de la mañana con 35 minutos. Gracias por sintonizar Viva la Mañana. Aquí estamos en un viernes compartiendo las buenas noticias con todos ustedes y en esta oportunidad es mi turno decirle sí. Hoy nosotros estamos apoyando la lucha contra el cáncer y nosotros durante el mes de octubre demostramos el apoyo a esta lucha contra el cáncer usando esta cinta en uno de nuestros zapatos que usted la va a encontrar en la salchicha de pavo Perry. Ponte en los zapatos en el mes de octubre y apoya la lucha contra el cáncer eligiendo la salchicha de pavo Perry. Para apoyar a Perry y a Cinepolis en la lucha contra el cáncer lo invitamos a ingresar a Facebook Perry Guatemala o bien también a www.cinepolis.com www.cinepolis.com. Tenemos que demostrarle al mundo que el cáncer en lugar de separarnos nos une y por eso nosotros nos ponemos en los zapatos y apoyamos a la lucha contra el cáncer escogiendo la salchicha de pavo Perry. Así que ahí lo tenemos estas buenas noticias compartidas con todos ustedes ya lo sabe hay que escogerla para la lucha contra el cáncer. Continuamos con más, vamos a la cocina ahora. Muy bien, muchas gracias Crista. Viernes de buenas noticias, de buena música y de buena comida. Ya terminando septiembre, el último viernes de este mes patrio, la chef Emita de Rodríguez viene con un menú delicioso. Venga, Camita. ¿Cómo está? Bien, contenta de estar este último viernes de septiembre que creo que va a ser muy especial. No lo dudo, cuéntame rápidamente lo que nos va a enseñar a preparar. Hoy vamos a preparar algo muy típico de aquí de nuestro país que son unos tamalitos dulces de cambray y lo vamos a acompañar con una salsa de mole. Le vamos a dar un giro así a esta recetita porque así lo comía yo en mitad. ¡Ay, qué delicia! Y nos va a enseñar la receta de la familia. Miren qué dicha la nuestra. Entonces, tamalitos de cambray con salsa de mole hoy en Viva la Cocina. Tome nota. Aceite Nutrioli. Claridad es calidad. Presenta. Ahí tenemos los tamalitos de cambray con salsa de mole. ¿Qué necesita utilizar? Dos tazas de harina de maíz, una taza de harina de arroz, una taza de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de anís en grano. También estaremos utilizando tres onzas de manteca de cerdo derretida o pueden ser seis cucharadas de aceite, una y media taza de leche, pasas y, por supuesto, necesitamos tusas ya remojadas y escurridas para poder envolver estos tamalitos. Les presentamos de un solo la salsa de mole que llevará esta delicia. Dos onzas de pepitoria, dos onzas de ajonjolí, una rajita de canela, un chile huaque pequeño, medio chile pasa, tres panes dulces o champurradas, ocho tomates grandes, una libra de chocolate y una taza de azúcar. Aceite Nutrioli. Claridad es calidad. Claridad presentó. Calidad es claridad, vaya que sí, le recomendamos aceite Nutrioli sin colesterol por su origen vegetal. Vitamina E, que es un antioxidante muy bueno para nuestra salud. Cero grasas trans y sí, también está rico en omega 3 y 6, que ayudan a elevar los niveles del colesterol bueno y reducir el malo. Aceite comestible puro de soya, Nutrioli puro de soya, pura salud. ¡Nutrioli! Miren, la claridad es calidad. Puro de soya, pura salud. ¡Nutrioli! ¡Chop, chop, chop! Además que nos encanta esa musiquita y aquí ya está el aceitito que estaremos utilizando que vamos a usar acá. Para nuestros tamalitos. Bueno, Chef, yo soy aquí su ayudante. Una receta muy bien, una receta muy fácil, que en realidad uno dice, ay, tamales, hacer tamales, pero fíjense que no, está bastante sencilla y esto me trae muchos recuerdos porque lo hacía una mi tía, que ya está en el cielo, y ella hacía estos tamalitos y los rellenaba con la salsa de mole y les ponía una ciruela en medio. Entonces, al abrirlos salía así como un volcán, ¿verdad? Están muy deliciosos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner todas las harinas. Tenemos la harina de maíz, tenemos harina de arroz. Si ustedes no tienen harina de arroz, pues lo pueden hacer solo con harina de maíz, no hay ningún problema. Azúcar. En este caso tenemos una taza de azúcar, pero podría ser hasta taza y media de azúcar. Eso es dependiendo del dulzor, como uno quiera su poste. Le vamos a poner el anís y lo vamos a mezclar. Esto es muy, muy fácil. La verdad es que es solamente mezclar los ingredientes y mejor si en casita ustedes lo hacen a mano. Con su manita van amasando, amasan bien, bien. Es una pasta que queda suave, no es una pasta como la que comúnmente conocemos para los chuchitos, que es durita o para las tortillas. Entonces le vamos a agregar el aceite o la manteca de cerdo. A mí me encantan con manteca de cerdo. La manteca de cerdo derretida le da un gusto y un sabor delicioso. Y le vamos a agregar la leche que tenemos ya medida, que es taza y media de leche. Se van a dar cuenta que es una receta muy, muy suavecita. Y aquí lo vamos a ir mezclando. Como le digo, en casa, háganlo a mano, amásenlo bien, porque si lo amasan bien, el tamalito también les va a salir suavecito, ¿verdad? O sea que aquí sí necesita un poquito más de fuerza, ¿verdad? Y de mezclar todos los ingredientes sin pena. Entonces, pero si nos damos cuenta, ya está agarrando forma, le vamos a agregar de una vez. Ay, las pasas, las pasas es al gusto, si ustedes quieren la agregan y si no, pues no se la agregan, ¿verdad? Eso es al gusto. Vamos a ver, si quiere le ayudo un momentito, porque se va poniendo con consistencia. Entonces acá la vamos mezclando y si lo hacemos con la mano, esta tiende a aguadarse mucho más, ¿verdad? Porque la fuerza y el calor de la mano, pues le va a dar otra textura a nuestro producto. Miren, ahí ya se va uniendo. Si no metemos la mano, chefe, usted me avisa. Claro que sí. Yo me sacrifico por el postre. Por el postrecito. Aquí lo más importante es que veamos nosotros que el azúcar se integra toda, que el anís se integra todo, que las harinas también se integran todas. Y miren, y ahí se va uniendo. Bueno, algunas veces, según la medida que nosotros en que midamos nuestros líquidos, así es como nos va a quedar la pasta, porque a veces las personas no tienen tazas medidoras específicas, medidoras, sino que lo hacen con una tacita que usan de café. Entonces puede ser que les quede o más aguadita o más suavecita, ¿verdad? Pero eso no se vayan a asustar. Entonces aquí está, ya la tenemos perfecta. Muy bien. Y luego lo que necesitamos son tusas. Estas tusas las conseguimos en el comercio, en el mercado, en nuestro mercado. Ahora ya hay en el supermercado incluso, ¿verdad? Claro, en el supermercado también. Y las vamos a remojar, las vamos a remojar unas horas, les vamos a cortar las puntas y si ustedes quieren hacer sus tamalitos dobles, pues tienen que buscar una tusa que sea mucho más larga, ¿verdad? Para que no les cueste. Este tamalito no le vamos a echar colorante rojo, porque como lo vamos a hacer con salsa de mole, entonces no hay problema. Entonces acá lo que vamos a hacer, después de que remojamos nuestras tusas, las escurrimos bien, las vamos a lavar, las vamos a pasar por el chorro para quitarle todo el pelo del elote y todo lo que no nos guste, ¿verdad? Lo que esté mal. Y de la misma tusa vamos a sacar unas hebras, así como estas, las vamos a cortar, las podemos ir cortando así para amarrarlos con la misma tusa. Entonces vamos a colocar... Siempre tiene que quedar un poquito así como húmedos, ¿verdad? Tiene que quedar húmeda, porque si la tusa está seca, entonces nos va a costar mucho amarrarla. Entonces, escogemos una tusa que esté así bonita, si no está ancha, la podemos poner doble, ¿verdad? No hay problema. Y vamos a colocar más o menos, depende, si ustedes quieren hacer dos bolitas, colocan la primer bolita en el extremo superior, pequeña, la amarran y luego colocan la bolita en la parte inferior. Pero a mí me gustan los tamalitos grandecitos que se sientan, de una buena bolita. Lo vamos a agarrar así y lo vamos a enrollar. Acá, si yo veo que me queda muy corta, puedo agarrar otra tusa, la puedo partir y la puedo añadir a mi tamalito. Le doy la vuelta y voy a amarrar el primer extremo, ¿verdad? Entonces aquí le amarramos el primer extremo. Recuérdense de amarrarlos durito porque no queremos que se nos salga en la olla, ¿verdad? En la olla donde lo vamos a coser. Aquí hay más gruesas para que no se nos rompa. Luego, este otro extremo lo vamos a ir subiendo, lo vamos a apretar, lo vamos a apretar, hasta que nos quede una bolita bien apretadita, ¿verdad? Este es el secreto para el cambradito, ¿verdad? Que nos quede bien, bien apretadita. Lo que me pasa es que se me está rompiendo a la hora de amarrarlo, chef. Ah, bueno, busquemos una más gordita. Entonces acá ya tenemos nuestros cambraditos, le cortamos por estética, ¿verdad? Le cortamos las puntas y tenemos ya un tamalito, ahí está, perfecto, muy bien, hasta terminar nuestra masa. Luego que ya tenemos todos nuestros tamalitos, los vamos a colocar en una olla con fondo de tusa, colocamos todos los cambraditos y le vamos a agregar agua caliente hasta la mitad de la altura donde llegue el cambradito. Lo ponemos a la estufa, a que hierva y lo dejamos cocinar 45 minutos. Ah, muy bien, bueno, le voy a hacer el otro nudito por acá en lo que nos vamos con un muy buen consejo que tenemos para todas las amas de casa. Escuchen lo siguiente, por favor. Tropigaz, la llama que rinde más. Presenta. ¿Y qué mujer no ha llorado las penas picando una cebolla? Para no llorar cuando la estamos picando, debemos meterla al congelador por 5 minutos. Esto hará que el olor tan fuerte que despide sea un poco menor. Espero que este consejo sea de mucha utilidad en su cocina. Mientras tanto, recuerde que puede pedir el gas a Tropigaz. La llama que rinde más puede llamar al 1765, incluso pagarlo con su tarjeta Visa. Tropigaz, la llama que rinde más. Presentó. Y ahí tiene entonces buenos consejos y ya sabe, entonces llame y pida su gas. Aquí ya tenemos el de Mita, el que yo también allí amarré, ¿verdad? Ya nos dio las indicaciones de ponerlo a cocinar. Y al regreso, una deliciosa salsa de mole para acompañar estos tamalitos. Ya volvemos con más cocina. Gracias. Gracias.